Bienvenidos a un nuevo video de MC Deportes SD Bueno amigos y amigas, las selecciones nacionales pues siguen con su trabajo de cara a la Liga de Naciones y también al Premundial Sub-20 Viene o no viene Alex Roldán Cabal Zeta se queda para disputar los partidos de la Liga de Naciones Enrico Dueñas será convocado Alex Humana ya con pasaporte salvadoreño y salvadoreña también campeona en Francia Información importante amigos y amigas, así que quédense hasta el final del video para que no se pierdan los detalles No olviden pues suscribirse al canal que es totalmente gratis apoyarme también dejándome su like y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que subimos un nuevo video Y empezamos amigos y amigas es que bueno, la selección mayor y la selección sub-20 pues siguen entrenando juntas y siguen preparándose de cara pues a las competiciones que están ya a la vuelta de la esquina Los dirigidos por Jason Pérez pues tendrán su primer partido 19 de junio ante Guatemala y pues como se lo habíamos traído en otro video tendrán dos amistosos contra la selección mexicana previo al debut de los nuestros en SP Mundial que se llevará a cabo en Honduras Por parte de la selección mayor pues el primer encuentro será frente a la selección de Granada en el monumental estadio Cuscatlán el día 4 de junio a las 8 de la noche Ya no habrán amigos y amigas amistosos internacionales para los de Hugo Pérez así que directo a ese partido ante Granada que ojalá pues se haga un muy buen papel y se llegue lo mejor preparado posible La gran incógnita amigos y amigas pues sigue siendo si algunos jugadores vendrán a la selección nacional En el caso de Eric Zabaleta pues Hugo Pérez confirmó también que no podremos contar con el central ya que Eric le habría comentado al técnico de la selección nacional que no está a tono y que no podría rendir como él esperaría También pues al parecer quiere ser técnico y pues creo que su mente está en otro tema más ahorita que jugar ya que tampoco pues ha sumado muchos minutos con Los Ángeles Galaxy Otro pues me comentan por ahí que ya no volverá que pasó factura no todo lo sucedido en ese partido ante Canadá Por otra parte pues la gran duda amigos y amigas es Alex Roldán el capitán ¿Qué pasa con Alex Roldán? Al parecer pues en los próximos días sabremos también si el jugador regresará a la selección nacional o no El director técnico Hugo Pérez en una plática con Diario El Salvador pues comentaba lo siguiente Yo tengo claro algo, si Roldán no viene creo que debe tener la responsabilidad de decir por qué no viene No lo voy a decir yo, no me toca a mí Lo único que hacemos como entrenador es crear lo mejor para que el jugador se sienta cómodo Todos sabemos lo que pasó ante Canadá pero pienso que en el caso de Roldán debe decir por qué no vino Yo no voy a salir a decir la razón de su ausencia No es mi trabajo, mi trabajo es escoger a los jugadores, hablar con él y decirle que lo necesitamos Es un jugador bastante importante para El Salvador Espero que venga porque es importante para nosotros Pero es bien difícil cuando un jugador no quiere estar No quiere decir que no quiera a El Salvador o no quiera al grupo Pero si Roldán sigue molesto por eso, debe ser él quien lo diga Lo de antes de Canadá fue un problema grande pero ya pasó Ya le dimos vuelta a la página con respecto a ese episodio Y tenemos que seguir adelante Claro, no se puede volver a cometer ese error Comentaba el técnico de la selección nacional Así que a seguir a la espera amigos y amigas Un tema la verdad muy delicado Ya que sabemos lo que ha significado Roldán en selección Un jugador muy importante, ha aportado mucho Lasimosamente pues se dieron esos problemas que afectaron también muchísimo Y pues estaremos a la espera de lo que decida el jugador los próximos días Si decide no venir pues trabajaremos con los que sí quieran estar A comentado también Hugo Pérez Y también pues adelantó que Darwin, Seren, Larín o Bonilla Serían los portadores del gafete de Capitán En caso pues que Roldán decida no atender el llamado También entre los jugadores que pues ya trabajan con selección Tenemos la gran novedad de sus microciclos El jugador Eric Cabalzeta Que ha demostrado una gran disposición por vestir los colores del azul y blanco Hugo Pérez pues se mostró agradecido amigos y amigas Y confirmó que Eric se quedará en el país para la disputa de los juegos de la Liga de Naciones Pese a que el lugar se lo tiene que ganar No se descarta de que sea el sustituto Eric Zabaleta en la saga central Cabalzeta es un tipo profesional Se pudo haber quedado de vacaciones en Costa Rica Pero dijo que quería venir Está buscando ganarse un puesto como todos Acá se quedará Ya no volverá a Costa Rica Hasta después de los juegos de la Liga de Naciones Eso te dice que tiene deseos de cooperar Está con ganas de jugar y eso vale mucho para mí Aparte de que viene en una buena condición física Eso pues comentó Hugo Pérez Así que qué bueno la verdad amigos y amigas tener ese tipo de jugadores Que bueno por Cabalzeta que desde hace tiempo ha querido tener esta oportunidad Ahora se le presenta y pues esperemos que lo deje todo por el país También se confirmó amigos y amigas que Enrico estará en la Liga de Naciones Enrico estará con nosotros porque él está en una situación especial con su club Viene antes de la fecha FIFA que es el 30 de mayo Confirmó también el director técnico de la selección nacional Buenas noticias también puedes contar con la princesa de Enrico Dueñas Jugador en ascenso en la selección Hacemos la muerte pues no ha tenido los minutos deseados en su equipo Pero es positivo poder contar con Enrico Dueñas Hernández Por otro lado amigos y amigas también quería comentarles que Alex Umaña Ya tiene su pasaporte salvadoreño Muchos pues lo recordarán Y pues el delantero tuvo participación con la sub-20 en la Dallas Cup Ya notó goles importantes Es un jugador que definitivamente dejó muy buenas sensaciones Y que será importante en el futuro Sobre todo con esa carencia de delanteros ¿No? Que tenemos Listo para el futuro Decía ahí el jugador en su cuenta de Instagram Que pues no dudó en tomar su decisión Y pues estar ya disponible para la selecta Mucho futuro por delante Y pues ojalá que siga creciendo en su equipo Y también lo haga en selección nacional También quería comentarles rápidamente amigos y amigas Que tenemos campeona en Francia Y es que Samaria Gómez Se coronó campeona Con su equipo que se impuso pues 4 por 6 el fin de pasados Logrando pues también ascender a la primera división femenina francesa Agradecida con Dios Primero por darme la oportunidad de estar donde estoy Gracias a él he conseguido esto La verdad es que solo Dios sabe Los propósitos de uno Ahora le dejo a Dios mi futuro Comentaba por ahí la jugadora salvadoreña Felicidades a Samaria Pues ojalá que pronto pues más jugadoras también puedan tener la oportunidad de salir del país Y demostrar que aquí también tenemos mucho talento Así que hasta aquí el currante de los novedades amigos y amigas Déjenme por aquí en la cajita de comentarios Todas pues sus opiniones al respecto Con todo de estos temas No olviden también suscribirse Que es totalmente gratis Llegamos pues a los 5 mil suscriptores Apóyeme también dejándome su like Y activen la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise siempre que subimos un nuevo video Un enorme abrazo de GUL Muchas bendiciones Y nos vemos en un nuevo video de MC Deportes SV